Hola a todos. Hoy quiero hablarles sobre el parol humanitario que está enfrentando un desafío legal muy importante. Esta política de la administración Biden ha permitido a personas de América Latina y el Caribe vivir y trabajar temporalmente en los Estados Unidos. Sin embargo, un grupo de estados con inclinaciones republicanas están cuestionando su legalidad y llevando el caso a los tribunales. El programa del parol humanitario permite que hasta 30.000 personas de países como Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela ingresen a los Estados Unidos cada mes por razones humanitarias urgentes. Bajo esta política, los inmigrantes pueden quedarse hasta dos años y deben pasar por un proceso de solicitud en línea, tener un patrocinador financiero y someterse a verificaciones de antecedentes y seguridad. Hasta ahora, alrededor de 160.000 personas han llegado bajo este programa desde enero. Los 21 estados están argumentando que dicha política excede la autoridad legal del gobierno federal y que no cumple con los criterios de ser utilizado solo en casos humanitarios urgentes. Lo que debemos entender es que esta política afecta a inmigrantes que buscan oportunidades y seguridad para sus familias. Este programa ha sido una luz brillante en un sistema de inmigración a menudo complejo y desafiante y da oportunidades y esperanza a personas que buscan un futuro mejor. Le haremos seguimiento a esta demanda y los mantendremos informados. ¡Hasta la próxima!